Música Luces rojas, alarmas, sirenas cantando Me quedo en casa, intento no meterme en problemas Quiero escapar pero me vienen a buscar a la puerta Mi cárcel es mi cabeza y ella es mi carcelera Te dice la verdad o te miente, cree lo que quieras Esto está lleno de trampas, de ilusiones ópticas Camino vida sin vuelta con la mirada agachada Pensando solo que mañana será otro día Y otra mierda distinta se cruzará en tu camino En estos años no he tenido días sencillos Al principio era bonito cuando no estaba turbio Ahora todos solo saltan del barco Esperando ser libres son su propia condena Vida eterna es mi causa aunque me deje sin fuerza La guerra de todos los días, yo y mi sistema En mi nube de humo cantos de sirena Vuelvo a colgarme enganchado del cordón Me da hasta vergüenza volver a pedirte perdón Ahora tendrías que verme la cara Dios es mi madre, sé que no saldrá a correr Si llega ese final que tengo He conseguido tirar todo sin ayuda Tengo que vestir mi vida para volver a ver la desnuda hostia Sácame del cielo, aquí no hay nada de lo que tuve Hasta una puta tiene más de lo que tengo ¿Cómo puedes ser tan zorra con hijos? ¿Cómo puedo darme tantas veces con el mismo filo? Detrás de la puerta solo vendrán tortazos, tortazos Ventanas abiertas pero no sus brazos Me preocupo de otras cosas de las que tengo que estar ¿Acaso tú evitas lo que hay que evitar? No decidimos ser esto pero hay que tirar Aunque te tapen los ojos la media vida que te van a quitar Consejos vendo para mí no tengo Equivocado desde pequeño Lo que soy no es lo que enseño Lo que enseño es la mitad de lo que soy en serio Los dedos cruzados por el mal fario En la cartera lleva una foto del demonio La carretera se pierde entre la niebla Metidos, metidos en el coche nadie habla Porque sobran las palabras pero faltan hechos Voy derecho a ese futuro que no quiero Que no debo gastarme más dinero del que puedo Hipotecarme por gramos Guiñame un ojo y nos vamos He dejado el rencor en casa y me siento solo Cuéntame cómo te ha ido Dime cosas bonitas al oído 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 Dime cosas bonitas al oído